En cuanto al primer punto del orden del día, ese rollo y esa vuelta a la burra al trigo de que la diputación haga la pista de atletismo, etcétera, etcétera, a mí me gustaría darles algunos datos. Yo supongo que es que ellos, como no tienen ni idea de lo que son las cuentas públicas, pues han hecho unas cuentas del gran capitán y han dicho, pues ya está, con este dinero vamos a hacer la pista de atletismo. Pero verán, estuvieron aquí 11 meses gobernando, ya lo podían haber hecho, pero no lo hicieron. Hicieron una propuesta, dijeron que lo iban a hacer. Hay muchas veces que tengo la impresión de que, o este equipo de gobierno tiene la impresión de que ellos pasaron por el ayuntamiento, pero el ayuntamiento no pasó por ellos. Porque, claro, es que no han aprendido nada y es una pena y realmente nos resulta increíble que sigan haciendo las propuestas que hacen. Se lo vamos a explicar en el Pleno. Verán, el ayuntamiento de Linares recibe dinero de la diputación por el parque de bomberos, pero creo que lo recibe para que tengamos un parque de bomberos digno, un parque de bomberos con todos los servicios, un parque de bomberos para que esté preparado para dar servicio no solo a los linarenses, sino a nueve poblaciones. No se las voy a relatar todas. Casi todo el mundo sabe que tenemos nueve poblaciones sobre la que actuar. ¿Y saben lo que eso supone? Vuelvo a insistir en que no han hecho cuenta. Eso supone tener un parque de bomberos que solo en personal tiene un presupuesto de más de dos millones de euros. Si a eso le incluimos todos los gastos, mantenimiento, revisiones… Es decir, tenemos un parque con trece vehículos, con autobombas, furgones de rescate y salvamento, vehículos de transporte de personal, autoescalas, transporte de mercancías, equipos, vestuarios… …un número de bomberos, un número de empleados en ese parque de bomberos adecuado a esas nueve poblaciones más lineares. Es decir, esta ciudad tiene 56.000 habitantes. Si le sumamos a la de todos los demás, estaríamos dando el servicio a casi 100.000 habitantes. Hagan las cuentas y verán que lo que aporta la diputación es para que el mantenimiento del parque de bomberos sea el adecuado, incluyendo gastos de personal, mantenimiento, servicios puestos a punto, homologaciones, compras de material, vestuario, etc. Sumen lo que les he dicho y verán qué parte es la que aporta la diputación provincial. Es decir, que no nos da dinero para bienestar social, no nos da dinero para arreglar los edificios municipales, no nos da dinero para limpiar las calles, nos da dinero para que tengamos un parque de bomberos digno para dar servicio a nueve municipios, a los que no dan servicio a ellos, porque parece lógico no tener un parque de bomberos en cada punto de la provincia. Y aprovechan los que tenemos, o somos ciudades grandes que ya tenemos ese parque. Por tanto, lo que están ofreciendo es una auténtica barbaridad. Ese dinero se dedica al parque de bomberos de Linares, porque si no fuera así, entonces lo que le estarían diciendo a los ciudadanos de Linares es, verás, como no enteráis de nada, pues nosotros vamos a dedicar esto y el resto lo seguís pagando vosotros. Y nosotros, los ciudadanos de Linares, nos dedicamos a pagar el servicio de parque de bomberos para Bailén, para Castellar, para Jabalquinto, para Arquillo, solo por esta feliz ocurrencia que tiene el Partido Socialista de decir que el dinero de los parques de bomberos, de la diputación, se dedique a hacer una pista de atletismo. Miren, yo además que, o nosotros desde este equipo de gobiernos que no entendemos muy bien la propuesta, si es que ya salió la alcaldesa a decir que va a hacer la pista de atletismo en una ciudad deportiva, y lo dejó clarito, es que hemos puesto una partida dentro de los presupuestos para las primeras expropiaciones que hay que hacer. Es que no tenemos, de verdad que no terminamos de entender qué es lo que quieren, ni qué es lo que dicen, ni, bueno, realmente es que no, estamos convencidos de que es que no entienden de cuentas públicas. Y como no entienden, pues así no fue, en los 11 meses que estuvieron. Además, este punto está muy relacionado con el punto 2, la aprobación de un plan local de empleo. Ya hay una partida presupuestaria dentro de los presupuestos para un plan de empleo. Les recuerdo que este equipo de gobierno, que sí escucha a los demás, ya recogió una propuesta de Izquierda Unida para hacer un plan de contrataciones, sobre todo para autónomos, que lo hemos puesto y que lo vamos a ejecutar. Eso se llama, de verdad, ser proactivos en las políticas de empleo. No en decir, bueno, pues si pones 100, pues pon un millón o 10 millones. ¿Y de dónde los sacamos? ¿Nos los inventamos? No, tenemos que hacer lo que de verdad podemos hacer. Pero quiero recordarle a todo el mundo, porque además es que lo recuerdo, el maravilloso plan de empleo que hicieron ellos cuando gobernaban. Creo que toda la ciudad lo aplaudió. Fue una maravilla. Todo el mundo lo recuerda, que sí. Seguro que le preguntamos a los ciudadanos por el plan de empleo que hizo el Partido Socialista cuando gobernó y todos lo recuerdan. Verán, su incapacidad para hacer nada en pro del empleo quieren ahora trasladarnos a nosotros para que nosotros, que saben que sí gestionamos y que sí ejecutamos, lo pongamos en marcha. Bueno, pues vamos a poner en marcha la partida presupuestaria que hemos dedicado para el plan de empleo. Y vuelvo a insistir recogiendo una de las ideas que nos aportó Izquierda Unida. Y vuelvo a insistir porque nosotros sí escuchamos lo que nos dicen los demás, las aportaciones que hacen los demás. Y decía que está muy relacionado esto del empleo con lo de pedir un parque de bomberos, con pedir... Es que yo no sé muy bien. Proponen... Oye, pues gástate... ¿En qué? ¿En qué? ¿De dónde lo sacamos? Y luego insistir, si tanto interés tienen en el empleo y en promover el empleo, lo que tienen que irse es a esa maravillosa diputación, que parece que es su casa grande, y decirle que recupere el plan de empleo que también le vino a esta ciudad y a muchísimas otras en las que ayudaban a las empresas que se implantaban a contratar personal. Eso era un plan de empleo con gran efectividad. Eso era un plan de empleo que había que aplaudir y alabar a la Diputación Provincial de Jaén y que este año ha quitado, y que esperemos que no esté relacionado el que lo haya quitado, en que ahora las ciudades grandes de esta provincia las gobierne el Partido Popular en vez de gobernarlas ellos. Yo no creo que sea por eso, será seguramente por otras razones. En cuanto al tercer punto que nos piden de la redacción, del proyecto de rehabilitación, de la conducción, yo vuelvo a decir lo mismo. ¿Saben ustedes cuándo se rompió esa conducción? Yo quiero recordar que fue el 2009 o algo así, a lo mejor me equivoco en la fecha. Ya han tenido tiempo gobernando de rehabilitar esa conducción, de hacer proyectos, de hacer anteproyectos, de hacerlo todo. ¿Y saben lo que hicieron? Nada, absolutamente nada. Pero llegamos nosotros y decimos, vamos a rehabilitarlo. Y salen ellos y dicen, oye, rehabilítalo. Pero si ya lo hemos dicho, si ya lo anunciamos, verán, mire, 8 de enero del 24, con relación al presupuesto para los trabajos de servicios de ingeniería, para la redacción del anteproyecto de una conducción que con Neste, la presa del Centenillo, con la arqueta de unión en la Fernandina, para la veste, etcétera, etcétera, etcétera. Autorícese el presupuesto. Ya hemos gastado dinero. Ya hemos hecho el anteproyecto y el plan de viabilidad. Pero lo peor no es eso. Está aquí, ¿eh? Lo peor no es eso. Es que ya lo saben, porque ya se lo hemos enseñado. Si ya lo hemos visto, que lo hemos hecho. Ya tenemos el anteproyecto. Ya tenemos el plan de viabilidad. Ya encargamos los trabajos para redactarlo. Y ahora estamos en la búsqueda de financiación. Y ahora nos dicen, oye, hace un… Pero, ¿hacer el qué? Si ya lo hemos hecho. Pero, bueno, no sé. O a lo mejor es que no nos escuchan cuando vienen aquí. Están pensando en otras cosas. Así es que creo que de esto un poquito más me voy a extender. Y en cuanto al último punto, aprobación del RON, del Reglamento Orgánico Municipal. Curioso. Ya tenemos RON. No sabemos qué significa aprobar un RON, que ya está aprobado en el año 2013. Todavía si hubieran dicho, queremos remodelar el reglamento, bueno, pues lo podemos estudiar. Queremos que… Y sí, pero aprobar un reglamento. Pero si ya tenemos reglamento. 2013. ¿Quién gobernaba en el 2013? El Partido Socialista. Yo no sé si es que no cogen el paso ni con un tambor. Es decir, si ya lo aprobamos, fueron ellos los que gobernaban cuando se aprobó el RON. Lo que ocurre es que a lo mejor no les gusta ese RON, porque como no gobiernan, ya no les conviene ese RON. Ese RON era estupendo. Mientras gobernaban, ahora no gobiernan, vamos a conviarnos y vamos a poner uno que nos venga mejor. Hombre, de verdad. Yo solo les voy a dejar un dato. Y con esto termino. Yo sé que ustedes son buenos periodistas. Les voy a pedir que hagan una cosa. Revisen todos los plenos que hemos celebrado esta corporación desde que se constituyó y comprueben las asistencias del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español. A lo mejor así entienden por qué quieren reformar el RON o por qué quieren aprobar otro RON. Pero verán que a veces las cosas son muy sencillas, que es ponerse a trabajar, es irse a las comisiones correspondientes, hacer propuestas y a partir de ahí estudiar si se pueden incluir, si no se pueden incluir. Lo que pasa es que eso se llama trabajar y dudamos mucho que tengan ganas de trabajar. ¿Saben lo que quieren? Quieren la foto del martes. Quieren un ratito de foquito y decir, mira lo que trabajamos por la ciudad. Pero no es cierto. Si trabajaron por la ciudad, vendrían aquí a las comisiones y harían propuestas. Ni una sola. Vienen ahora a convocar un pleno extraordinario porque creen que ese día van a tener una foto. Bueno, nosotros nos encargaremos de desmontarle uno por uno cada uno de estos puntos sin sentido que llevan o que quieren que llevemos a pleno el próximo martes. Gracias.